Darle voz a personajes animados es una de las cosas más divertidas en el trabajo de un intérprete o de un actor, ya sea para el doblaje, ya sea para el teatro, ya sea para la televisión, el cine. Se aplica en muchas cosas este trabajo de hacer caracterización de voz. Yo, Mario Filio, me he dedicado durante muchos años al doblaje, a la locución comercial, y he aprendido que una de mis fortalezas es hacer caracterizaciones de voz. Y por eso diseñamos el taller de caracterización en el que te enseño los elementos indispensables para darle voz, para darle vida a seres inanimados, porque muchos de ellos son cosas, algunos animales, otros plantas, alimentos, o llevar a la caracterización a seres que ya existen, ¿no? Personajes como superhéroes, villanos, tantos y tantos personajes que se les puede dar vida y la voz tiene que coincidir con lo que vemos. Esa es la técnica de caracterización. En base a las características del personaje, poder darle vida. Y aquí, en estos talleres de Mario Filio, el taller de caracterización es una cosa muy divertida que no te puedes perder. Así es que ven, te invito, ven aquí a M Filio, tendremos taller próximamente este mes de diciembre, 5 de diciembre. Mira, aquí está la información, aquí está todo. Así que, ¿qué esperas? Reserva tu lugar. Hasta luego.